Uno de los puntos incluidos en la reforma hacendaria es la homologación del IVA en la frontera del país, acción que podría fracturar la economía de quienes habitan en esa zona. Durante su participación en la tribuna, Marco Antonio Blasquez, senador por el Partido del Trabajo, mostró su posición ante dicha situación. Homologar es igualar, dar un trato igual a las personas, tal vez pensando en ello, con la homologación del impuesto al valor agregado, se pretende igualar a las personas como contribuyentes en todo el país, pasando por alto que homologar no necesariamente es igualar, ni mucho menos con ello obtener la equidad y la justicia. Homologar a iguales es correcto, homologar a desiguales es una injusticia. El senador por el PT, Marco Antonio Blasquez, evitó con su voto el empate de la aprobación del IVA del 11 al 16% en la frontera norte, situación que le ha causado ciertos problemas e incluso teme por su propia seguridad. Y es que en su estado, Baja California, la campaña de linchamiento por parte de organizaciones civiles ha subido de tono. Dice que no puede asistir a lugares públicos porque la agresión ya no solo es verbal, sino también física. Yo estoy valorando presentar una denuncia en contra de estas instituciones que nos están exponiendo a este riesgo. Lo estoy valorando. Sin embargo, confío en lo que es más importante en este país que otra cosa, el acuerdo político. Yo sí creo que la Secretaría de Gobernación tiene que llamar a cuentas a estas personas y a estos organismos que están descomponiendo la vida democrática del país. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.